Se implementó aquí en el municipio de Soacha una nueva campaña denominada Soacha un espacio para todos, esto con la finalidad de que los transeúntes y los ciudadanos utilicen de forma adecuada los andenes. Con el fin de que la comunidad soachuna implemente espacios de cultura ciudadana, la dirección de cultura dio inicio a la campaña Soacha espacio para todos, la cual busca que los ciudadanos hagan uso de los andenes y no transiten por la ciclorruta, reduciendo así los accidentes en la vía y mejorando la movilidad del municipio. Esta jornada de concientización fue liderada por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Social, Policía Nacional y la Dirección de Cultura, pero dejemos que sea Héctor Peñalosa quien nos cuente cómo se adelantó esta jornada. Soacha espacio para todos es una de las estrategias que se está manejando en el gran marco de la campaña de cultura ciudadana que está sujeta al plan de desarrollo municipal, que lo que busca es humanizar todos los espacios públicos que tiene el municipio de Soacha. Empezamos ayer con una campaña desde la carrera 13 con séptima hasta la 15 y lo que pretendemos es que el ciudadano peatón transite por la acera, las bicicletas, por la ciclorruta y los carros, obviamente que transite por la vía. Para poder hacer ese trabajo y esa estrategia pues nos valimos de la ayuda de los comerciantes del municipio que muy amablemente entendieron la tarea que estamos emprendiendo. Incluso los propios vendedores ambulantes fueron muy receptivos en el trabajo que estamos haciendo. Esto estuvo acompañado de un gran componente de arte dramático que maneja el profesor de la especialidad acá en la dirección de cultura. Con 20 muchachos salimos y eso está articulado con la Secretaría de Gobierno, con la Policía Nacional, con movilidad y eso permitió despejar por tres horas lo que fue la séptima desde la 15 hasta la 13 y generó que haya mucha más movilidad en el peatón, en el ciudadano y obviamente se despejó prácticamente esas dos cuadras. La actividad se acompañó por el programa Élite de Teatro con mensajes de reflexión a través de obras, recordándole a los transeúntes la importancia de la vida y que en casa alguien los espera. Esta jornada se llevó a cabo en la carrera séptima con 14.62 a partir de las 2 de la tarde. Todo es un trabajo pedagógico, nosotros necesitamos humanizar a la gente, no podemos llegar con terapias de choque de frente para poder sensibilizar a la gente. Primero tuvimos unas charlas previas con los comerciantes, con los vendedores ambulantes, les llegamos, les explicamos y les dijimos qué era lo que íbamos a hacer durante el transcurso de las tres horas y a la postre cuando iniciamos la actividad junto con la policía, pues obviamente que eso no funcionó y la gente se pudo dar cuenta que cuando hacemos un trabajo pedagógico y cultura ciudadana las cosas empiezan a funcionar y se empieza a aclarar el paro en el municipio de Soacha. ¿Qué otros proyectos han realizado este año? Bueno, hay uno muy fundamental que estamos trabajando que es el de sentido, pertenencia y identidad. Estamos yendo con los profes y que los estudiantes de las instituciones educativas a conocer la zona rural del municipio de Soacha para que tengan la posibilidad de que cuando lleguen a sus instituciones educativas puedan hablar la Soacha diferente, la Soacha rural del 80% de la Soacha que no conocen. Soacha es más que malas noticias.